Yo fui contacto estrecho de un caso positivo y en algún momento presenté alguna sintomatología, pero bueno, el laboratorio fue negativo. Tanto T-Rápido como PCR fueron negativos y bueno, por eso estamos acá trabajando nuevamente. Sigue habiendo aumento de casos. Hoy comienza un nuevo detectar. La idea por ahí es continuarlo al detectar, o sea, ahora durante tres días, pero ver si más adelante se continúa como con un centro de testeo directamente. Ha habido un aumento importante de casos. Tenemos hasta ayer 583 casos activos, de los cuales 377 son... O sea, tenemos 583 activos, 377 recuperados y en Esquel hay 400 casos. ¿Preocupa esto, no? ¿Preocupa? Sí, ha habido un aumento importante posterior a la fiesta también, porque bueno, vemos que la gente sigue sin comportarse en forma adecuada. Más allá de las medidas que se han tomado desde la municipalidad para disminuir la circulación, el comportamiento individual deja mucho que desear y hoy estamos así. Mucha gente haciendo cola para hacer hisopado en Barrio Badén, va a haber en detectar, gente que se molesta o porque se demoran o porque el recurso no da basto, pero hay gente que no se ha comportado correctamente. Sí, no tiene sentido si no hay síntomas ir a estar en una cola donde hay personas que están con síntomas y agarrarse el COVID ahí. O sea, hay que estar sintomático dentro de los siete días y sí o sí, si no tenés síntomas, quédate en la casa, no vayas porque no tiene sentido hacer un test rápido en una persona asintomática. Nosotros desde Salud dimos recomendaciones antes, pero bueno, me parece que no hay que mirar mucho para atrás. Es la realidad que tenemos, no hay que castigar a nadie, las cosas que se hicieron ya se hicieron, es mirar para adelante y tratar de buscar la mejor forma de poder controlar este aumento de casos que tenemos. Una de las formas es disminuyendo la circulación de la gente pero bueno, tiene mucho que ver con el comportamiento. La gente no se comporta, la gente no anda con barbijo todo el tiempo y bueno, por ahí fallan un poco los controles, sí, eso sí, porque yo ayer anduve en, yo vivo en Trevelin, anduve en Esquel a la tarde por cuestiones personales y en ningún momento me pidieron el documento para ver si yo tenía que circular ese día. Entonces me parece que al no haber controles como que no van a tener efecto las medidas. Gracias. Gracias. Gracias.